Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Ajedrez, el peón cuántico. En el día de hoy vengo a continuar con nuestra serie Objetivo 2000, en la que trato de transmitiros todos los conocimientos necesarios para llegar a 2000 de Elo. Hoy hablaremos del ajedrez dinámico, ¿no? El ajedrez, el arte de lograr ventaja mediante ataque, mediante una temporal ventaja en cuanto a piezas mejor colocadas, piezas más activas, más el rival tiene el rey débil, ¿no? Todos esos factores temporales y, por tanto, dinámicos, que bueno, que creo que me han sido muy útiles a mí y a otros muchos jugadores para mejorar. Entonces, vamos a hacerlo otra vez de una de mis partidas favoritas. Que bueno, ya os he dicho que trabajamos con partidas de grandes maestros normalmente, pero bueno, a veces tocan mis humildes partidas, ¿no? Esta es muy especial para mí porque fue del torneo de la roda en el año 2014, donde yo tenía 14 años, probablemente, creo que sí, y fue el primer torneo en el que conseguí sobrepasar la barrera psicológica que estuve mucho tiempo intentando sobrepasar de 2000 de Elo, ¿no? Y esta partida es muy importante para mí porque fue la que marcó el resultado del torneo y que, bueno, pues me dio una tendencia muy positiva, ¿no? Entonces, bueno, la partida empezó con KF3. Yo tenía en esta época 1940 o así y mi rival tenía 2150 o algo así. KF3 jugué yo con blancas, KF6 jugó a mi rival y jugué C4. Puede estar porque yo jugaba apertura reti, apertura inglesa, dependiendo de la partida, ¿no? Mi rival jugó E6 y yo opté por la reti con G3, alfil E7, alfil G2, enrode corto, B3 para hacer el famoso doble fiancheto de la reti, D5 y ahora alfil B2. Aquí hay muchos esquemas para las piezas negras. Pueden jugar con C5, con B6. Pueden jugar... bueno, ahora no, pero antes pueden haber jugado con un D4. Ahora justo no porque con alfil B2 me lo como, ¿no? Y bueno, hay otros esquemas también con caballo D7. Hay muchas maneras de jugar, ¿no? Pero bueno, mi rival eligió una muy típica. Es jugar con C5, amenazando D4. Yo jugué E3, por tanto, para evitarlo, controlar esta casilla que es muy importante. Caballo C6 y aquí me enroqué. Mi rival podía haber jugado D4, transponiendo a posiciones del tipo... Es como una Benoni, con colores cambiados, ¿verdad? Normalmente son las negras, perdón, las blancas, las que tienen un peón de 5. Y no las negras, las que tienen un peón de 4, ¿no? Sin embargo, mi rival optó por jugar D por C4. Que es una variante muy concreta, ¿no? ¿Por qué? Porque cambias un peón del centro por el de C4, pero te van a comer con el de B. Porque, entonces, luego de B por C4, ha perdido uno de los peones centrales. Entonces, y además, bueno, ha cambiado mucho la posición. Se ha abierto la columna B. De repente ha perdido control sobre el centro. Y he podido comer hacia el centro. De manera que ahora tengo un peón central más. Tengo 1, 2 y 3 en este centro contra 1 y 2, ¿no? Entonces, esto tiene que ser, pues, una cosa que posicionalmente no es correcta. Entonces, tiene que ser justificado mediante, bueno, pues, ideas más concretas, ¿no? Entonces, mi rival aquí jugó Dama D3. Vale, esta es una jugada muy lógica, ¿no? Lo que me quiere decir es, bueno, te voy a tocar el peón de C4. Tu caballo de B1 todavía no ha salido. Tu torre de F1 todavía no ha salido. Y este peón va a quedar bloqueado por mi Dama. Y no vas a poder coger el centro y desarrollar la iniciativa, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay que pensar un poco, ¿vale? Pausáis el vídeo y buscáis la jugada que hicieron las blancas. Y, bueno, la jugada que hicieron las blancas fue Dama B3. La idea cuál es, bueno, primero quiero defender este peón. Y, bueno, amenazo su Dama, ¿no? Y si me come, que de hecho es lo que más o menos pasó en la partida. Si me come, ¿qué pasa? Que como de A, abro la columna A para mi torre, que se activa de repente. Y este peón ya no está bloqueado, de manera que podremos jugar D4 a la siguiente, probablemente, ¿no? Entonces, mi rival optó por, perdón, luego de Dama B3, jugar torre de 8. De manera que mantiene el control sobre la importante casilla de 3. Y aquí llega un momento importante. Aquí, hice algo que hay que hacer mucho y recomiendo siempre a mis alumnos hacer. Y es, antes de hacer nada, cuando todavía no hemos elegido cómo desarrollar nuestras piezas, muchas veces, este caballo no sabemos por qué sacarlo, las torres no sabemos qué hacer con ellas, Entonces, hay que pararse, al salir de la apertura, a analizar la posición. Y, una vez hemos analizado la posición, tenemos que encontrar un plan acorde a la posición. Hay posiciones que hay que atacar, hay otras que no. Tenemos que entender de qué va la posición y, en función de eso, elegir correctamente nuestro plan, ¿verdad? Entonces, bueno, os animo a analizar la posición. Podéis pausar el vídeo, yo la voy a analizar directamente. La posición es bastante fácil de analizar, la verdad. Como os he comentado, a nivel posicional, las blancas tienen más control del centro, ¿verdad? Un peón más. Sin embargo, las negras lo tienen bien bloqueado. Con una torre y una dama muy activas. Un caballo de C6, perdón, voy a ponerlas en verde, las piezas activas. Un caballo de C6 también muy activo. Incluso me podría decir que este caballo de C6 y esta alfil en C7 tampoco están nada mal, la verdad. Están bastante bien. Por su parte, las blancas, ¿qué tienen? Bueno, tiene una dama en B3 que no está mal. Un alfil en B2 que no está mal. Un caballo en F3 que no está del todo mal. Aunque tampoco hace mucho. Un alfil en G2 que podría abrirse en algún punto. Pero todavía no. Y un caballo en B1. ¿Qué es nuestra peor pieza? Por su parte, las negras tienen una peor pieza también, que es el alfil C8, ¿no? Entonces, aquí lo que yo me pregunto es. Quiero intentar sacar este caballo en algún punto, ¿verdad? De la manera más fuerte posible, ¿no? Por la casilla más activa posible. Y quiero evitar que él desarrolle ese alfil, ¿no? ¿Cómo hago esto? Bueno, pues lo que hay que primero pensar es. Intentar cambiar la pieza más activa del rival. Si yo hago caballo C3, mi problema es que me hace caballo A5. Y ahora me hace un dolbete sobre la dama y sobre el peor C4 que se va a comer a la siguiente jugada. Entonces, este caballo es realmente activo. Y no me permite desarrollar el mío. Entonces, yo aquí hago una jugada que os animo a parar el vídeo y pensar. Pero que me parece muy buena, la verdad. La jugada es caballo A5. A primera vista parece rara, ¿por qué voy a cambiar los caballos, no? Bueno, la idea es que su caballo es muy molesto. Es probablemente su mejor pieza, voy a ponerla en amarillo, ¿no? Y nuestro caballo tampoco hace mucho y estorba alfil de G2, ¿verdad? Entonces, una vez he conseguido cambiar una pieza que no es muy buena de las mías, o que no es mala del todo, pero normal, por una de sus mejores piezas, él está perdiendo actividad en la posición y yo la estoy ganando. A su vez, ¿qué pasa? Que ahora abro mi alfil para atacar B7, ¿no? Una vez que cambie este caballo. Y eso, ¿qué va a producir? Que su alfil, junto con la presión de la dama en B7, dos piezas presionando B7, tenga que estar siempre atado a la defensa del punto B7 y no pueda sacar las piezas correctamente, ¿no? Aquí, ella me comió en E5, yo comí en E5 y me cambio a damas. Esto supone un cambio de estructura, ¿no? Y de nuevo habría que pararse a evaluar la posición. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues claro, se ha abierto la columna A, el punto C4 que antes era más o menos débil, ahora ya no es débil. Hemos comido con un peón para el centro, que siempre es correcto. Y sin embargo, bueno, todavía tenemos ciertos problemas en torno a sacar este caballo, porque si lo sacamos por C3, va a caer el punto D2. Entonces, tenemos que encontrar un plan. Sin embargo, aquí mueven las negras. Las negras hacen caballo E8. La idea es controlar casillas importantes, casillas negras que controla este alfil, ¿verdad? Y intentar cambiar alfiles para, bueno, cambiar este alfil que está muy bien situado, ¿verdad? Y aquí, de nuevo, os animo a analizar la posición y a encontrar un plan para las blancas. Pausáis el vídeo. Y bueno, la solución es la siguiente. Las blancas tienen una presión D2 de la torre y quieren sacar el caballo, ¿verdad? Por C3 o por A3. Para ello, se hacen D4, para quitarse este peón y ponerlo en el centro. Caen F6 y esta pieza queda atrapada, ¿verdad? Lo veis todos, D4, F6. Entonces, deciden que hay que defender este peón. La primera jugada que se supone es torre D1. Sin embargo, esta es una jugada muy pasiva. ¿Por qué? Porque la torre va a estar siempre atada a la defensa del peón. Por tanto, yo elegí la jugada torre A2. Que es una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque defiendo por la segunda fila este peón. Pero a su vez mantengo mi torre activa. Presionando a A7 para la columna A. Y abrito la casilla A1. Quizás para una alfie que se tenga que retirar. O quizás para una torre que se pueda doblar. Entonces, es una casilla multiusos. Que es, bueno, muy parecida. Ahora si os acordáis, en la partida anterior de objetivo 2000. Creo que era de cómo calcular en ajedrez. La partida de Gulco. No, el vídeo de las tres dimensiones de ajedrez. Que lo dejaré por aquí arriba. Había una fila H3. Con dos propósitos. Ese tipo de jugadas son muy importantes. De hecho, esta partida está muy inspirada. En la partida de Gulco del vídeo anterior. Ahora, si os ponéis a buscar. Encontraréis varios patrones similares. Aquí mi rival jugó F6. Yo jugué alfil C3. También se podía jugar alfil B2. Sin embargo, ahora mi torre no coordina tan bien. Defendiendo al peón. O alfil A1. Pero alfil aquí se me quedaba un poco triste, la verdad. Intenté jugar las piezas lo más activas posibles. ¿Cómo? Pues en C3. Que todavía puede venir a esta casilla. Atacando a la torre. Dado que no se puede jugar B6. Porque cae a la torre de A8 colgando. Y además está lo más arriba posible. Lo más activo posible. En A1 tiene menos diagonales. Está más pasivo. ¿Vale? Aquí las negras juegan A6. La idea. Ahora, este peón ya no está en el aire. Atacado por la torre. Y de esta manera van a poder jugar torre B8. Porque ya no está atado a este peón. Y luego podrán jugar un B6. Y en algún punto intentar jugar un alfil B7. Para desarrollar por fin su alfil. Y cambiarlo por el mío. Que está ejerciendo una presión brutal sobre B7. Y aquí llega un momento muy importante. De nuevo podéis pausar el vídeo. Evaluar la posición. Y encontrar un plan para las blancas. La idea principal de la posición es la siguiente. Tenemos dos alfiles que están muy situados. Y una torre muy situada. Por su parte las negras todavía no han sacado estas piezas. ¿Verdad? Que están todas en la última fila pasivas. Entonces mi única ventaja de qué tipo es. No tengo pareja de alfiles. No tengo una gran estructura de peones. Un poco mejor quizás. Pero no mucho más. Entonces mi única ventaja. Y esto es lo más importante del vídeo de hoy. Es que tengo temporalmente. Las piezas mejor situadas que mi rival. Las tengo más activas. Este alfino puede salir porque este le controla. Tengo y es algo temporal. Porque si no me va a hacer este plan. Y bueno. Se queda bien. Entonces mi única ventaja en esta posición. Es que tengo las piezas temporalmente más activas. Entonces cuando tienes una ventaja temporal. La única manera. Como ya vimos en el vídeo de las tres dimensiones. Que os lo dejo aquí otra vez si queréis. Porque es muy buen vídeo. Y yo me inspiré mucho en esa partida. Reconocí ciertos patrones semejantes. Y los pude aplicar sobre el talbero. Gulco nos explica muy bien. Que en ajedrez. Para mantener una ventaja. Dinámica. Temporal. Tenemos que. Mantener la iniciativa. Creando qué. Puntos ataque. Atacar cosas. Atacar peones. Atacar piezas. Molestar al rival. Y maximizar. La actividad de nuestras piezas. Mientras. Minimizamos. La actividad de las piezas del rival. Una vez sabemos esto. Os animo a buscar la jugada. En esta posición. Bueno. La jugada. Es la siguiente. Quiero hacer caballo de c3. Para sacar el caballo. Pongo una casilla activa. Y a la vez. Quiero molestar al rival. Y atacar cosas. Para mantener mi iniciativa. Y descolocar de las piezas. Entonces aquí hago alfil a 5. Aprovechando. Que acaba de debilitar las casillas negras. ¿Verdad? Y además hay un hueco en b6. Pero sobre todo. Quiero atacar la torre. Activar mi alfil todavía más. Y habilitar la casilla c3. Para el caballo. Y fijaos. Que la torre no tiene buena casilla. A donde irse. Si se va a d7. Estropear alfil. En d6. Estropear esta alfil. Se tiene que ir de hecho a d3. Y de nuevo. ¿Puedo sacar el caballo? Sí. Pero quiero intentar activar todas mis piezas. Quiero intentar molestar las piezas del rival. Entorpecerlas. Y luego ya acabar mi propio desarrollo. De esta manera aquí os animo a pausar el vídeo otra vez. Hay que pausarlo mucho. Ya lo sé. Y encontrar la jugada que hacen las blancas. En este caso yo. Y bueno. La jugada es alfil e4. ¿La idea cuál es? Bueno. Si me hace torre por b3. Que es el truquito que había que ver. Tengo alfil c2. De manera que la torre no tiene a donde ir. Y voy a ganar calidad. Voy a ganar la torre. Por ejemplo. Luego torre b4. Alfil por c4. He ganado una torre por un alfil. Y en caso de que se retire. Como sucedió en la partida. A d6. Se da la torre mal. Puesto que estorba a dos piezas. Y además. He conseguido maximizar un poco la actividad de mi alfil. Y minimizar la de su torre. Que he presionado al punto b3. El ajed dinámico va de esto. Encontrar el punto de ataque. En este caso. Entorpezar al rival. Y ahora sacar nuestras piezas. Y atacar lo más rápido posible. Caballi c3. Lógica. Y torre b8. Idea. Jugar b6. Para atraparme al alfil. Y en algún futuro. Jugar alfil b7. Y cambiar alfiles. Entonces de nuevo. Podéis pausar el vídeo. Y encontrar la jugada. Bueno. Espero que la hayáis encontrado. La idea. Es que ahora. Las negras. Perdón. Las blancas tienen un problema muy concreto. Y es que de hace en b6. Y está alfil que ha atrapado. Entonces tienen que hacer algo rápido. Para contrarrestar. Esta amenaza. Y además. Queremos hacer algo dinámico. ¿Por qué? Porque si nos paramos a analizar otra vez. Tenemos todas las piezas. Mucho más activas. Que las del rival. Que están todas tristes. Y aburridas. En la última fila. Entonces. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno. Pues. Abriendo la posición. Creando amenazas. Y explotando esa ventaja temporal que tenemos. Si abrimos la posición. Con una ventaja de desarrollo. O con una ventaja de actividad de piezas. Eh. Bueno. Es como ir a la batalla. Con los soldados armados. O desarmados. Si los tenemos armados. Si los tenemos activos. Despiertos. Van a luchar mejor. ¿No? Entonces. Abrir la posición. Y entrar en. En. Terreno fangranoso. Con más actividad. Va a ser muy importante. Si no lo hago. Si juego pasivo. Con ventaja dinámica. Esa ventaja dinámica. Se va a ir poco a poco evaporando. Hasta que el rival. Coloque bien sus piezas. Y no tenga ningún tipo de ventaja. De actividad de piezas. ¿No? Entonces. Aquí la jugada es. B4. Muy importante. Golpeando el centro. Bueno. Golpeando el flanco de dama. Rápidamente. Y obteniendo como punto ataque. El punto C5. Y además. Si juegan las negras. Bueno. Si juegan. C por B4. Alfil por B4. Activo mi alfil. Además. Bueno. Produciendo muchos problemas. En la posición de las. De las negras. Incluso. Creo que aquí C5 es posible. Pero. Alfil por B4 está bien. ¿No? Entonces. Mi rival decide hacer la jugada B6. Que parece que atrapar alfil. Sin embargo. Lo que había que haber calculado. Es que aquí tengo la intermedia. Intermezzo musicale. Como dice Matamoros. B por C5. La idea. ¿Cuál es? Que ahora si me comen alfil. Yo le como la torre. Llega la localidad. ¿No? Y estos peores han quedado. Flojísimos. ¿No? Doblados. De manera que me tiene que retomar en C5. Y ahora he conseguido. Asegurar. La casilla. A5. Que es muy activa. Porque controla el caballo. Por ejemplo. Que no puede salir por C7. Controla la torre. Que no pudiera D8. Controla la torre. Que no pudiera B6. Ninguna de las dos. Es una pieza. Que mantiene mucha actividad. Y. Contrarresta la actividad del rival. ¿No? Y además. Ahora. De nuevo. Podéis pausar el vídeo. Intentar seguir jugando dinámico. Con piezas. De hecho. Estas fieles hacen lo propio. ¿No? Controla un montón de casillas importantes. ¿No? Entonces hay que aprovechar el momento. Aprovechar que tenemos. Todas las piezas activas. Y él todavía tiene estas piezas. Pues un poco lamentable. ¿No? Un poco aburridas. Entonces. ¿Cómo seguimos haciéndolo? Bueno. Pues como ya hemos visto. Obteniendo un objetivo de ataque. Atacando algo. En el caso anterior. ¿Cuál era? La actividad de las piezas. Pero eso ya lo hemos atacado. Y ya hemos obtenido una posición muy buena. A cambio de eso. Ahora hay que lograr un objetivo de ataque distinto. Normalmente. En toda posición. En toda partida. Los objetivos de ataque. Van cambiando. En este caso. ¿Cuál ha sido la nueva debilidad. Que ha quedado en el campo negro? Bueno. Pues la nueva debilidad. Que ha quedado en el campo negro. Ha sido el punto C5. Que no hay prácticamente manera de defenderlo. Entonces aquí dice. Caballo a cuatro. Sin perder tiempo. Rápidamente. Véis que es empujar. 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 No dejar tiempo al rival. Para organizarse la defensa. O para activar sus piezas. ¿No? Le ataco a este peón. Y si os fijáis. No tiene manera de. Bueno. No tiene manera de defenderlo. ¿No? Juega F5 primero. Y bueno. Aquí yo podría irme a. Ido G2. O H1. Pero decidí irme a F3. Para dejar la casilla G2 al rey. En caso de que haya problemas de última fina en algún punto. Y evitar así los mates del pasillo. ¿No? Y además una casilla. Bueno. Contra alta diagonal. Que no viene mal. Y mi rival jugó aquí. Torre de tres. ¿Para qué? Bueno. Le ha quedado libre esta casilla. Su idea. Y este peón queda defendido por el alfil. Sin embargo yo sigo atacando el peón. Sigo molestando al rival. Y ahora. Intento que la torre quede pasiva. Y a la vez. Presionar el peón. Que ya no puede ser defendido. ¿Cómo? Bueno. Podéis por eso del vídeo. Pero esta es fácil. Alfil B6. Defendido por el caballo. El alfil ataca el peón. Junto con el caballo. Y van a comérselo. ¿No? Dado que estas piezas tan pasivas. No pueden colaborar a la defensa. ¿No? Las negras juegan torre B3. Alfil por C5. Rey F7. Para defender el alfil. Alfil por. Rey por. Y aquí. Bueno. Como veis. He conseguido un peón pasado. El de C en concreto. Pero no solo eso. Sino que ahora. Voy a tener una mayoría central. Muy importante. Y el peón de A6. Ha quedado débil. Aquí. Bueno. Juego D4. Ganando espacio en el centro. Buscando. Poner mi peón en C5. Donde va a ser una gaza muy importante. En los finales. Mi peón de más. Y bueno. Me juega el. G5. Para molestar. Y deslocar este alfil. Y yo juego C5. También buscando. La casilla B6. Para el caballo. Que no solo es un punto fuerte. Para el caballo. Y en el campo enemigo. Sino que. Controla casillas importantes. Para el rey. Por ejemplo. No le deja pasar. Y además. Interrumpe la actividad de la torre. Siempre intentar. Maximizar nuestra actividad. Y minimizar la del rival. Me dio el juego a G4. Y yo. Bueno. Podía haber jugado. Alfil G2. Sin embargo. De nuevo intenté. Tener las piedras. Lo más activas posibles. Controlar el máximo número de casillas posibles. Y aunque alfil aquí. Parece que te lo pueden atacar. Realmente. No te lo pueden atacar. Las torres no pueden ir a B6. El rey no puede ir a D6. Y es un alfil que está mucho más activo que en G2. Por el control. Además. Otra diagonal. De esta manera. Las negras se ven obligadas a cambiar el alfil. Con alfil B7. Y yo. Bueno. Podría estar aquí con miedo de cambiar el alfil. Hacer una jugada rara. Pero. ¿Qué pasa? Que ya desventajaban cambiando algo de la partida. Entonces. Antes este alfil era muy importante. Para mi ventaja. Y su alfil era muy malo. Sin embargo. Ahora. Su alfil está muy bien. Y el mío también. Y quiero simplificar la posición. Para llegar a un final ganado. Además. El peón de A6. Si cambio hasta alfil. Va a quedar muy débil. De manera que. Alfil por B7. Torre por B7. Y bueno. Caballo B6. Y bueno. No me voy a mirar mucho más la partida. Porque me va a quedar el vídeo muy largo. Pero bueno. Ya podéis ver que con un peón pasado en C. El de A6. Colgando a punto de caer. Y a punto de doblarme torres. Esa torre está un poco en tierra de nadie. Porque no tiene entradas. Y está medio atrapada. De hecho. Lo que hice fue progresar mi R. A C2. Y poco a poco ir empujando a la torre. Y en un punto sacrificar en A6. Creo que fue algo así la partida. Y bueno. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Es la primera vez que pongo una de mis partidas. En el canal. Así que bueno. Dejarme sugerencias. Para cualquier nuevo vídeo. Que os guste. En principio. Voy a seguir con la serie de partidas clásicas. Cuando pueda. Y tampoco tengo mucha idea de que suba al canal. Entonces cualquier sugerencia. Es admitida. Así que nada. Un saludo.